¿Me oyes bien? Perfectamente. Muy bien, pues nada, buenas tardes Juan Madrid. Muchísimas gracias por querer participar en este proyecto. Acabo de leer tu novela Los hombres mojados no temen la lluvia. Y tan reciente, porque bueno, te voy a contar un poco mi peripecia con la novela, me la mandaron un poco antes de que me iba a ir a Estambul, la dejé empezada, cuando volví la seguí y ya en las últimas páginas tenía la duda si acabarla o no antes de hacerte la entrevista, porque al final a lo mejor me voy de la lengua y no quiero contar algo de más de lo que... Vamos, nunca quieres destrozar el final, claro, pero vamos, espero que... Lo que pasa es que sois un peligro porque además otro motivo es que engancha. No sé si tenéis remordimientos de conciencia cuando la gente, yo no sé, habrá muchos casos en que hayan creado auténticos dramas de gente que llegue tarde al trabajo, de que la pareja pueda tener una crisis por estar colgadísimos con la novela. Esta es la primera pregunta que te puedo hacer si tienes esos remordimientos. A eso yo le llamo, digamos, la venganza de Cherezada, ¿no? Cherezada, como ustedes saben, es la que cuenta, le cuenta al sultán Arun Arrachí en las mil y una noche, le cuenta cada noche un cuento fascinante, no lo termina, deja en suspenso la última parte para que le perdone la vida y así la vida se aguanta hasta mil días, ¿no? Yo creo que esa es la gran metáfora del escritor y el lector, que siempre es una relación mágica. Yo digo que es mágica porque es difícilmente objetivable, se puede objetivar, pero siempre se dejan bastantes cabos sueltos. Entonces yo digo que cada novela, o cada novela que a mí me fascina y que me gusta, es una novela que está transida o que está llena de esa risa, de ese canto de Cherezada, ¿no? Pero no es la misma relación que existe entre alguien que compra una nevera, que compra un coche, que compra unos zapatos. Hay una relación más estrecha con el relato, con la novela. Y he dicho antes que es mágica porque los medios de comunicación pueden influir o influyen enormemente. La teoría del gusto, la teoría del gusto dominante, porque los gustos se van creando paulatinamente entre las gentes, ¿no? Pero yo digo que de alguna manera sobrepasa todos esos estudios, incluso los estudios de marketing que son especialistas en vender. No se trata tanto de vender. Creo que hay, y voy a insistir en eso, una relación mágica entre el escritor y el lector. Y me pasa a mí en las dos facetas, porque cada escritor encierra un voraz lector. Así que si a ti te ha pasado eso, es algo digno de alegría, ¿no? Pero esto ocurre no solo en las novelas policíacas, que es un error pensar que las novelas policíacas tienen una estructura o una forma de hacerlas diferente. Sobre todo las que no son las novelas clásicas policíacas, los que utilizan los policíacos como un pretexto, un pretexto para contar las historias que uno quiere contar. Así que esta es mi última novela. No sé si es la mejor, pero es la última. Y me agrada que por lo menos haya un lector, un lector que yo le haya podido tomar de la mano y conducido a un sitio misterioso, un sitio que no conocía antes. Esa zona de la realidad desconocida, ¿no? Ese viaje, siempre hay un viaje en el acto de leer. Así que me alegro, me alegro mucho. Al principio de la novela, bueno, ya he entrado un poco en la novela, dices que los escritores hay una frase que dice, bueno, un personaje, que su trabajo se realiza en silencio. Y que entonces cuando hay un auditorio dices que, vamos, que no dejan de hablar. Entonces, vamos a ver aquí si esto se cumple. Mientras te hago el retrato, me encantará escucharte todo lo que me quieras contar, por supuesto. Sí, es claro. Yo creo que se mitifica bastante, ¿no? Pero es un trabajo silencioso, es un trabajo que uno está consigo mismo. Yo creo que somos los penúltimos artesanos, ¿no? Quizás junto con los pintores o bailarines, letristas de canciones, músicos. Es una artesanía, ¿no? Es un proceso industrial. Tú estás irremediablemente solo enfrentado a tu mundo y a tus cuartillas, ¿no? Y se tarda mucho, es... Se tarda mucho, ¿no? Es cosa de... No es cosa de un minuto, no es cosa de diez, no es cosa de horas. Yo creo que es una vida entera, ¿no? Dedicada, porque cuando me preguntan cuánto tiempo ha tardado usted en escribir este libro, yo suelo decir 45 o 50 años, que es cuando empecé a reflexionar y a pensar y a dedicarme a la escritura, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, que tengo varios, un grupo de alumnos en varios lugares del mundo, ¿no? Yo le digo que es como una historia de amor, hay montones de profesiones hermosas y que merecen la pena hacerse, ¿no? Pero si te dedicas a una, tienes que dedicarte a cuerpo y alma, ¿no? Es verdad lo que decía Antonio Machín, de que no se puede creer a dos mujeres a la vez y no estar loco, ¿no? No se puede amar cosas con tanta fuerza como para hacerlas medio regular y no estar loco. Es decir, no, se puede ir de pesca y se puede ser aficionado a la filatelia y luego escribir, pero no con la misma intensidad. No tenemos... Probablemente no tenemos cerebro suficiente para amar con la intensidad que exige la escritura, ¿no? Así que siempre una novela es la historia de un amor, un amor que a veces, o la mayor parte de las veces, no concluye en nada bueno, ¿no? O concluye en una imperfección, que por otra parte así es, así es la vida y así son los grandes amores, ¿no? Dices también en una página muy seguida esa frase, de hecho, bueno, tu personaje, que la escritura no puede competir con su predecesora, con la oralidad, ¿no? Estamos aquí con la oralidad, ¿cómo ves esto? ¿Cuándo has dicho eso? ¿Cuándo lo has puesto en la obra? Bueno, la oralidad... Te voy a dar carrete, ¿no? Porque creo que hace falta el carrete. Te digo que yo también fui pintor, ¿no? Ah, no me digas. Sí, bueno, todo todo. Cuéntame también, sí, entonces, me interesa tu experiencia como pintor. No, mi padre me puso en una... Amaba de tal manera el dibujo. Mi padre puso con 13 años un estudio de pintor, de una... Manaut Viglietti, allí, junto con alumnos mayores estuve pintando, dibujando, alcarbuncillos, tatuas, tal... Pero cuando dices que te puso es porque te obligó o porque tú querías. No, yo se lo pedía con... Vale, vale, vale. No, era aclarar porque también lo hay, ¿eh? Esto lo he visto yo casos así de los padres. No, no, no. Digo porque me pagó las clases y eso. Luego estuve en artes y oficios, estaba trabajando de manera seria, he hecho pequeñas esculturas y tal. Lo dejé, lo dejé, cumplí 21 años porque me di cuenta que no se podía querer con la misma intensidad las dos cosas. A lo mejor tú sí lo puedes hacer, pero yo no pude. Tengo todavía cuadros y tengo recuerdos y tengo biografía bonita de ir. Ayuda bastante, ¿no? Cuando viajamos con mi primera compañera a los campings o este tipo de cosas, yo me ganaba la vida, nos podíamos comer gracias a los dibujos que yo hacía rápido, lo hacía muy rápido, lo hacía muy rápido y los vendía, los alquilaba y... Y podíamos pagar el camping y podíamos pagar... Entonces, es útil, ¿no? En la midi también le hacías un retrato al sargento y al capitán, a la compañía. Te podía hablar. ¿Cómo fue tu midi? Cuéntame entonces un poco también. No, no, mi midi fue muy desgraciada porque... Porque yo era muy activo políticamente en aquella época con cuenta que tengo 66 años, aunque aparento menos, aparento 65 y medio, o más o menos. Bueno, cumplí 21 años en el 67, nos pilló en plena efervescencia política. Entonces, yo estaba detenido, no había... O me detenían continuamente, no había manera de hacer las milicias universitarias, por otra parte no era esa mi intención. Entonces, fui ya represaliado, represaliado en un servicio militar. Yo quería ir al Sáhara, pues ya que iba a pasarlo mal, quería aprender cosas, ¿no? Y no pude ir al Sáhara, pues estaba ya preparando la operación Sáhara Libre, los servicios de inteligencia. Entonces, nada, hice la mili normal, pero como no veía, me di cuenta que tenía unos problemas, tenía problemas de vista, entonces terminé haciéndolo hasta seis meses. A los seis meses fui al hospital, tenía miopía y fue destinado a oficinas militares, que finalmente no. Pero vamos, que he transitado por el dibujo, la pintura, ¿no? Y me ha gustado enormemente. Insisto sobre la... Ha habido genios como Leonardo da Vinci que podía pintar, escribir y ser ingeniero, etcétera, pero vamos, yo no soy Leonardo da Vinci ni por asomo. Necesito toda mi energía psíquica, si es que me queda algo para escribir, ¿no? La novela es... A mí me gustaría que fuera casi como es, son casi todas mis novelas, ¿no? Que en el fondo, si alguien es lector de algunas mías, una otra más. Hay como un personaje que aparece en casi todas, que es un escritor que se llama Juan del Foro. Juan del Foro, los madrileños saben que el foro es Madrid, ¿no? Es decir, que es un... Es una operación para sacarme yo mis opiniones, que también es un personaje ficción, no es el yo verdadero, ¿no? Pero que es el que transita por las novelas como amigos de los personajes, como amigos de los personajes. Yo siempre quiero escribir sobre lo que no se cuenta, lo que no se sabe, ¿no? Quiero rellenar huecos, agujeros, que conforman la realidad. Así que, esa novela, esa novela, en este momento de crisis, he tratado de poner en manifiesto, aparte de unos personajes que siempre son fuertes, atrayentes, me gusta escribir sobre ellos, ¿no? A través de unos abogados. El abogado es una figura clave en la fuga de capitales, blanqueo de dinero, en la corrupción. Así que, a partir de un despacho de abogados, de un despacho de abogados con unos personajes especiales, con un pretexto narrativo, que es un personaje que investigan, que están buscándolo porque hace falta que de eso. Se dan cuenta de la relación estrecha que hay entre las grandes corporaciones financieras, las cloacas, y que el Estado, en realidad, el proceso del Estado es más bien un tinglado, un tingladillo. No es lo que ellos nos dicen, lo que ellos pretenden engañarnos. Pero todo eso con lo que yo le llamo el síndrome de Cherezada, que es una novela, que es también una novela griega de alguien que se ve, se da cuenta que su futuro ya estaba organizado desde antes. Su destino, un hombre enfrentado a un destino inexorable, del cual no puede librarse. A mí me lleva un tiempo hasta hablando de la España contemporánea. Yo, en todas mis novelas, quiero que sea de alguna manera como episodios nacionales, que cuenten mi tiempo, el tiempo que yo estoy viviendo, que estamos viviendo todo. Y esto del mundo de la abogacía, esto es algo un poco nuevo para ti, ¿no? Porque tú, o sea, no eres abogado, ¿qué vienes del mundo? No, soy abogado. Ni soy abogado ni lo sé jamás, no. No, te documentas como cualquier… Ten en cuenta que he tenido un pasado de periodista de muchos años, entonces te documentas lo que no sabes, hablas con los abogados y te documentas. Me pasa igual cuando alguien me pide direcciones de casa de putas que aparecen. No, yo no soy un putero, solamente tengo que estar diez horas diario escribiendo, no puedo ser un putero. Entonces, pues me documento también sobre… ¿Y cómo haces ese trabajo de campo de este ambiente? No, obviamente porque he sido un niño de la calle, he sido un niño de la calle y ahora soy un viejo de la calle, pero lo que no sé, y lo que no sé profundamente me documento, voy allí a donde están y me documento, ¿no? A veces tardo bastante en documentarme, ¿no? Yo estuve con… me di cuenta que hace ya muchos años, ¿no? Allá por los años… mi primera novela es publicada en el año 80, en el año 80, ya ha pasado mucho tiempo, pero claro, llevo escribiendo desde antes. Pero yo me acuerdo que ahí por el año 82, 83, me di cuenta que los ricos, yo ponía a los ricos muy falsamente, me copiaba de otras novelas, de películas, porque yo no conocía a los ricos, en realidad no conocemos a los ricos, ¿no? Conocemos a gente que puede estar acomodada, que puede tener dinero, pero no a los ricos. Entonces, la hija de Garriguez Walker estaba en la revista donde yo trabajaba y tal, y le dije que si me importaba ir a su casa para estar allí con ellos y tal, y aprendí cómo hablan, cómo se mueven, cómo son. Y digo, pero si nosotros no somos ricos, ¿no? Y eran absolutamente millonarios, ¿no? Pero no se consideran ricos, los ricos no se consideran ricos, piensan que hay otros más ricos, claro. Y entonces estuve con ellos allá, estuve una semana en casa y aprendí cómo son, cómo se mueven, cómo… pero claro, los ricos son también diferentes, entonces es infinito esto, ¿no? Así que siempre uno está lleno de intuiciones, porque no puede conocer, no puede conocerlo todo, ¿no? Y luego le hice una vez una entrevista a Botín, a Botín, que tiene un nombre estupendo para ser un… Y este tampoco se creía rico, Botín. No, no, sí, ese fue, claro. Ese le dije, estaba sentado así con las piernas cruzadas y yo vi que las suelas de los zapatos las tenía sin gastar. Y claro, se dio cuenta, ¿no? Era más viejo que yo, yo era muchacho entonces, y me dijo, joven, desengáñense. Porque yo le pregunté qué pasaba, que no caminaba por la tierra, porque no tenía los zapatos sucios, ¿no? La suela. Le dije, joven, desengáñense, los ricos, ricos de verdad somos muy pocos. Los otros se acomodan. Botín se calcula que su familia y él pueden estar viviendo 5.000 años, 5.000 años, y viviendo de maravilla, solo con la pasta que tiene él. Es un misterio porque se dedican a ganar dinero de manera tan intensa, ¿no? Y con tanta dedicación. Es una enfermedad, ¿no? Los psicólogos hablan de eso, es una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que tiene que ver con el poder, no es el dinero, es el poder. Y claro, a veces me preguntan, ¿y qué diferencia hay entre un presidente de una corporación financiera y un gángster? Digo, no, no hay ninguna. Toda riqueza es producto de un saqueo, siempre. Riqueza de determinados niveles, te puede tocar la lotería o tener suerte en el juego, pero no pasa de ser acomodado. Pero la riqueza fuerte es producto del saqueo. Entonces, el mafioso, los que saco en la novela, lo he sacado siempre, ¿no? El mafioso tiene aspectos que tú no lo ves como mafioso. Está en ZAS, está cuidando a los niños, está bailando con su señora, está en un consejo de administración. La actividad mafiosa es la que no vemos, y la que no vemos de Botín es la actividad mafiosa, ¿no? Porque las corporaciones lo que quieren fundamentalmente es ocupar el mercado, es decir, que no haya nadie más que ellos en el mercado donde ellos controlen. Que ellos controlen, que ellos se muevan, ¿no? Bancario, de prensa, y utilizan cualquier método, cualquier método, sin excluir la paliza, la desaparición física, etcétera, etcétera. No lo hacen ellos, evidentemente, ¿no? Entonces, un mafioso es el dueño de una corporación financiera visto utilizando sus métodos más reales, sus métodos menos conocidos, ¿no? ¿De qué quieres que te hable? Bueno, cuando me dices lo de los ricos que no se consideran, bueno, menos cuando ya hablaste con Botín y, por supuesto, ya si él lo pone en duda sería ya… Pero tampoco el rico Botín está en el ranking europeo, es el tercero. Claro. El tercero, y en el ranking mundial parece que es el treinta y tanto, es decir, no, no, eso no… Ahora, ¿no ves cierto paralelismo entre lo que es el mundo, sí, de la economía de los ricos o los banqueros, si quieres, o este dominante de la economía, con lo que es a ellos lo que es a los ricos el dinero, lo que es el escritor la fama? Es decir, que uno puede ser muy famoso y siempre te dice, es que yo no soy lo suficientemente reconocido, ¿no? No hay un paralelismo. No, absoluto. Yo creo que es el peor ejemplo que has puesto en tu vida, pero bueno, estás ahí ocupado con eso y no has calculado bien, pero no tiene importancia, no tiene nada que ver, absolutamente nada. Si uno quisiera ganar pasta, a cabo del tiempo, quizás a los catorce años no lo sepas bien, pero cuando ya tienes veinticinco, treinta, sabes lo que te puede dar dinero y lo que no te puede dar dinero. Y luego sabes, cuando haces tu actividad, pues sabes lo que te puede dar fama o no te puede dar fama. Es decir, en este país, como en cualquier otro país, hay lo que se llaman los intelectuales del sistema, o los intelectuales orgánicos. Si tú eres un intelectual orgánico, porque el escritor no es solo, es que una novela da conferencias, da charlas, aparece en televisión, o aparece en determinados actos políticos. Entonces, si eres de una determinada manera, no estás, no estás dentro del sistema. Si no estás dentro del sistema, no tienes, no tienes, pues no te hacen director de enfermante, o no tienes ayudas, becas, conferencias a 2.500 euros. Pero está perfectamente, y nosotros sabemos, sabemos quién son los intelectuales orgánicos y quiénes lo son. Es decir, que don Quijote lo dice, sé quién soy y sé a dónde voy. Que me gustaría tener más pasta, sí, pero el problema no es tener más pasta, el problema es lo que eres capaz de hacer por conseguirlo. Mientras que sea escribiendo no hay ningún problema, de otras maneras no. No, yo te lo preguntaba por lo de la fama, no, por, por supuesto, algo personal. He querido decir la marca, la marca, la marca, que es muy capitalista. Es decir, conseguir una especie de marca de fábrica, es un peligro que uno no controla, porque yo no controlo los mecanismos, los mecanismos de mercado, ni los mecanismos de la edición social del trabajo, que me ha hecho a mí ser escritor. Yo soy escritor primero porque sé leer, escribir, nadie nace siendo escritor, nace teniendo actitudes hacia algo, sin actitudes te vas formando lentamente, nadie nace nada, todos nacemos iguales. Pero, desde luego, trabajando 12 horas y tardando una hora y media en ir al trabajo y otra hora y media en volviendo al trabajo, te quedan pocas oportunidades de ser pintor o de ser escritor. De alguna manera, si no totalmente, totalmente, pero está en gran parte dirigido por la, digamos, por la dirección social del trabajo, ¿no? Yo he podido estudiar y sigo estudiando, sigo preparándome y eso me ayuda a escribir y a ti también a pintar, ¿no? O a esculpir o a ser bailarín, coreógrafo, etcétera. Pero hay gente que está condenada, está condenada a ser lo que es siempre, ¿no? Y no es por su culpa, ¿no? Porque en este país se acostan acostumbrados a que los pobres se autocondenen, en sí, se autocastiguen. Ellos parecen que son los culpables de su pobreza, los culpables de que la hayan expulsado del trabajo porque no han estudiado lo suficiente. Está, es ridículo, es absurdo y es una mierda, ¿no? Dicen que no estudiar y salen en la televisión y dicen, no, tenía que haber estudiado, no estudiado. Bueno, que tiene derecho a una casa, tiene derecho a trabajo, tiene derecho a, digamos, de supuestas ventajas por el simple hecho de ser español o de ser ciudadano, ¿no? Ahora, cuando… Es muy difícil hacer dos cosas a la vez, yo lo sé, ¿no? Sí. Entonces, que estén pintando y tal, no, yo te doy la pregunta, me da igual, no te preocupes. O sea, que estar ahí pintando y estar ahí con mucha práctica… Y tú tienes que hacer dos cosas a la vez, que es el hablar y intentar mantener la postura, que lo estás haciendo bien tranquilo, porque normalmente la gente al hablar tiene ahí un… No, pero yo también pintaba sin pintura rápida y si te metes ahí en esto, yo como he sido periodista, puedo estar al lado de una orquesta escribiendo, no me importa, ¿no? Y pintar, pues también yo me acuerdo, podría estar un ruido, me da igual, tengo una capacidad de abstraerme. Ahora, si al mismo tiempo estoy declarándome y tal, no me sale, cariño, ¿cómo estás? Cada día te quiero, maestra, al final no te sale, no, eso evidentemente. Entonces, no te preocupes. Bueno, pero vamos a preocuparnos más de tu acto creativo que no del mío, porque es tu retrato, es tu retrato. También es un acto creativo, ¿no? Esto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque me está dando un calor aquí, estoy subiendo. Hombre, es que esto, como es novela negra, los focos son para como el interrogatorio, ¿no? Meterle al personaje… He tenido bastante, pero no son como cuentan en las películas, con un foco y esto, no son tan sutiles. ¿Cómo son más fuertes en la realidad cuando se hace el interrogatorio comparado a esto? La realidad, no, son diferentes, vamos, son diferentes, son diferentes y no es un foco que te dan… Ese cable, meto aquí la cosa eléctrica ahora para darte ahí un… No, se han hecho eso, se han hecho eso, a mí no me lo han hecho, pero se ha hecho eso, eso se ha hecho, ¿no? Es un invento, fue francés, los franceses empezaron a utilizarlo con los que luchaban por la independencia de Argelia. Y eso pasó a Estados Unidos y de Estados Unidos pasó a Argentina y América Latina, ¿no? Que es la picana. En España no, utilizaban otros métodos, vamos. Bueno, esto se ha estado haciendo hasta antes de ayer, ¿no? Según el informe de Amnesty International, donde dice que se sigue pegando, sobre todo en Estados Unidos. No parece mentira, no parece una broma. Estados Unidos, en España, hay realmente casi todos los países que proclaman su adhesión a la declaración de los derechos del hombre. No deja de ser un poco un chiste. Bueno, no se cuenta todo, no se cuenta todo, ninguna no la puede contarlo todo, pero yo pretendo llenar huecos, no he llenado huecos de lo que es, de estos episodios nacionales que en el fondo yo pretendo que de alguna manera sean, ¿no? La realidad que yo estoy viviendo junto con mis semejantes, ¿no? Es como un intento de… porque es una indagación, ¿no? La novela es una indagación sobre la naturaleza humana, sobre cómo somos, por qué somos de esta manera. También sobre el mal, la banalidad terrible del mal, cómo somos capaces, a veces sin saberlo, a veces creyéndolo, pero muchas veces sin proponernoslo somos malvados, ¿no? Y de una manera banal, además, de una manera ni siquiera estéticamente buena, sino que es deleznable incluso estéticamente, ¿no? Esa capacidad del mal que tenemos los seres humanos, al mismo tiempo una capacidad del bien, del amor, pero también de la maldad y… Ahora, lo curioso en la novela, siendo tan concisa, ¿no?, porque es un alarde de concisión, de precisión, sobre la trama, sobre… Y entonces, la mayor concesión, a mi punto, a mi modo de verlo, en cierta forma, me puedes corregir si no es así, es cuando, y en dos capítulos diferentes, ¿no?, al principio más o menos de la novela y hacia el final, te esplayas sobre la creación literaria, sacas los personajes, de hecho, Juan y Juan del Foro, en el que están hablando de esa pasión, bueno, y el proceso creativo, ¿no?, de lo que sirve. Los dos, además, plantean la misma pregunta, ¿de qué sirve, para qué sirve la literatura o la novela, no?, de qué… la utilidad, ¿no?, sobre la utilidad de la novela. Yo tengo un pequeño ensayo, ¿no?, se llama la… manifiesto sobre… para una literatura útil. Yo creo que sí, que tiene cierta utilidad, ¿no?, porque distraer no es un acto baladí, ¿no?, sino que necesitamos distracción porque no podríamos vivir a un ritmo, a este ritmo de vida, esto es inhumano, ¿no?, como se vive es inhumano, ¿no?, o se estudia o se trabaja, es inhumano. Entonces, distraer, el problema es distraer con qué. Entonces, es una distracción, al mismo tiempo es un ocio, pero que te invade, ¿no?, es un ocio que como si te invadiera, te comiera, ¿no?, te arrasara, ¿no?, y te tomara, te condujera hacia territorios que tú ni siquiera sospechas que hay en la vida fuera de ti, ¿no?, conocemos muy bien nuestro mundo, pero no los otros mundos que hay en el mundo. Entonces, si alguien te lleva a otros lugares, se puede llevar a través del relato, ¿no?, relato que es ficción, que es mentira, pero que a veces es más verdad que la verdad, ¿no? Y hay siempre, como dices, siempre hay una reflexión sobre la literatura, sobre el arte, ¿no? Yo los trucos que hago es que es otra persona que lo dice, no lo dice el narrador, el narrador no lo dice. Está en primera persona, igual que la novela de Tony Romano, que son mis primeras novelas, que son ocho, donde yo cuento lo que estaba pasando en este país, lo que pasaba en este país durante la transición, ¿no?, son las novelas de la transición. Tengo siete, no me acuerdo si tengo siete o ocho, yo creo que tengo siete. Tengo siete determinados aspectos para entender lo que fue la transición desde 1975 hasta el 83, que le he contado eso en ocho novelas. Y con un narrador en primera persona que no es detective, sino que es, pues, uno que es portero de discoteca, que trabaja en un... es el mismo personaje, Tony Romano, Antonio Carpintero. Tony Romano que fue policía y que lo expulsaron cuando llegó la democracia. Cuando llegó la democracia lo expulsaron. Y es el narrador el que va contando la historia, ¿no?, a través de ese narrador que es un testigo excepcional por haber sido policía. Y me baso en lo que yo he conocido de joven, las empresas de impagados, eso es un mundo que siempre me ha atraído tanto, ¿no? Ese es un mundo de las empresas que se dedican a cobrar las deudas, las deudas no legales, las deudas de juego, deudas que no son de... para que tu niña pequeña vaya a cobrarlas a la casa de al lado, ¿no? Es interesante, quería preguntarte, bueno, que tratas un poco, hay una... en ese personaje, el socio, bueno, uno de los abogados, que es víctima de lo que fue la dictadura militar en Argentina, ¿no? Entonces, creo que tú cubriste eso, ¿no?, del proceso de las juntas cuando estabas en cambio 16. ¿Me puedes hablar de aquello, de cómo, bueno, supongo que eso es un referente importante para ti, ya que lo conoces? No, no, claro, sí, estuve en el 82, estuve, cuando acabó en el 82 en Argentina. No, y eso me ha... cuando empezamos a descubrir, o yo empecé a descubrir, empezamos a descubrir, ¿no?, porque eso permanece oculto, eso, si no se cuenta, está oculto, y no lo cuentan los periodistas o los escritores, eso no se sabe, ¿no? Yo tengo una novela, Pájaro en mano, donde está basada en dos, bueno, en todos esos conocimientos de lo que... lo que significó la dictadura, la dictadura argentina, pero yo quería hacer un paralelismo con eso y con España, es decir, cuando mediante elecciones, mediante elecciones, la izquierda llega al poder, si no mediante una revolución, como llegó la Unión Soviética o en Cuba, sino mediante elecciones, por ejemplo, en la Segunda República Española y en Chile, pues da igual, es decir, hay un golpe, hay un golpe inmediatamente, un golpe de Estado, un golpe militar, ¿no? Digamos, la derecha, los dueños, los dueños del caballo, los dueños de la hacienda, los dueños de la pistola, que son también los dueños de la palabra y tienen un aparato bestial de propaganda, cuando falla todo eso, hay un golpe militar, como ocurrió en España y ocurrió en Chile, ¿no? Y en Argentina, lo que trataron, trataban de hacer, era que no se produjera un cambio, un cambio político donde ellos lo dejaran fuera, dejaran fuera. La crueldad, la crueldad, la crueldad de esa represión, ya sabemos, también pasó en Indonesia, es decir, la crueldad es bestial, la crueldad de Franco y sus secuaces, la de Pinochet, la de Videla, la verdad, no conoce límites, es decir, había tortura, fusilamiento, no tienen escrupulos, ¿no? Entonces, yo hice una novela basada en los testimonios de Horacio Bermisqui, un periodista argentino que se llamaba El Silencio, que es el nombre de una finca que tenía la Iglesia, donde ponía de manifiesto el papel de la Iglesia en la Argentina, en los momentos de la lucha, feroces que se estaban dando, cuando el Papa este era párroco, era obispo de Buenos Aires, ¿no? O sea, la conoce todo, no dijo nada en absoluto, ¿no? Ni a favor ni en contra, ¿no? Transcurrió por allí con enorme pureza, como el Espíritu Santo. Y eso, y lo que se llamaba Operación Cóndor, que se descubrió en Montevideo, en Montevideo, en Montevideo, no, en Paraguay, en una comisaría que estaba ahí perdida, y que estaba cerrada por obras, se hubiera más de una tonelada de papeles, de documentos internos, le ponía de manifiesto la relación en todas las policías del continente norteamericano y mandadas por Estados Unidos para combatir cualquier opción que fuera una opción, estamos hablando de los años 70, de los años 60, perdón, de los 60 a los 70, ¿no? Dos décadas para evitar ese cambio político que hemos aludido antes, ¿no? Entonces, en esa se justificaba, había órdenes de tortura, desaparición física, manejo de la prensa, es decir, una lucha en todos los frentes. El libro lo escribió, no la Cateli, si no me equivoco el nombre, que se llamaba Operación Cóndor, con toda esa documentación, es un libro absolutamente espantoso, revelador. Y junto con los estudios de Bermisky sobre lo que hacían de volando aviones, se iban tirando, querían desaparecer, que no aparecieran nunca enterramientos, y de hecho no aparecieron nunca enterramientos. Ahora aparecen víctimas de la Guerra Civil Española, pero bueno, eran ingenuos, los enterraban en las cunetas, pero en fondo eran ingenuos, ¿no? Porque esos muertos salen siempre, no fuera. Y esto lo hicieron desaparecer físicamente, quemándolos, destruyendo. No hay experiencia de ellos física, no hay tumbas donde se pueda. Bueno, desaparición total, pero no han podido desaparecer totalmente, porque ha habido escritores y gente que sigue contándolo. Y ese es el papel de la literatura, ¿no? Y del periodismo serio, ¿no? Hay varios libros de Bermisky, varios libros de estos sobre los vuelos, los vuelos donde tiraban, los tiraban drogados, vivos, los tiraban al mar para el pasto de tiburones, ¿no? Sistemáticamente, vuelos sistemáticos. Con Franco eran camionetas, camionetas al amanecer, iban tirando. Ha tenido que pasar 70 años para que destapemos la memoria, ¿no? Nosotros somos depositorios de la memoria. Nuestras funciones, no solamente distraer, que es importante, insisto, que no me parece importante distraernos, es también ser la memoria de un país, ¿no? Saber lo que está pasando y lo que puede pasar y lo que ha pasado, ¿no? Un país sin pasado es un país sin futuro, ¿no? No hay pasado, no hay futuro, ¿no? Bueno, se va equivocando, cada generación se va equivocando, tropezando en las mismas jodidas piedras, ¿no? Entonces ahí tengo una novela que se llama La pájaro en mano, donde trato la relación entre los grupos represores y asesinos, con España, con Estados Unidos, y el tráfico de armas, en fin, todo lo sucio y todo lo... O sea, el dinero para pagar las actividades militares suelen ser dinero sucio, ¿no? Las actividades contrasubversivas son dinero sucio, ¿no? Tráfico de drogas, armas, diamantes, como está demostrado, ¿no? Está perfecto demostrado. Entonces ese carácter de distracción, pero al mismo tiempo que distrae, nos va descubriendo zonas desconocidas del mundo, ¿no? Pero no hago teletipos, no hago... No son reportajes, son... Es una novela y es lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces este personaje de Andrés del Foro, es decir, tú tenías... ...los que he conocido en aquel tiempo, esos 30.000 desaparecidos en Argentina, bueno, en Uruguay, en Brasil, en Honduras, en Guatemala, ¿no? Que mataron en El Salvador, que mataron 300.000. Toda la guerra civil española en unos 6 o 7 años de lucha en Perú, ¿no? Es decir, ha habido una historia. Ahora, después de una lucha feroz, hay cuatro países con democracias progresistas en América Latina que suscitan todo tipo de odios de los periodistas, de los medios de comunicación, de todo el mundo, claro. Lo único que hacen es, joder, intentar una vieja cosa, que es la de comer a los hambrientos, de vestir y de comer y de la casa, una cosa muy fácil de entender, ¿no? Yo he hecho un proyecto, de hecho, bueno, sobre otro episodio también tremendo, que era sobre el holocausto, ¿no? He entrevistado a sobrevivientes del holocausto. Entonces, ahora me viene la frase de Teodoro Adorno, de después del holocausto no es posible la poesía, ¿no? ¿Qué relación es tu...? Bueno, ¿qué te parece esa frase? ¿Con el holocausto? ¿Y qué te parece la poesía? Ahora estamos en un holocausto, ¿no? ¿Perdón? Que estamos en un holocausto, ¿no? A mí me parece que está muy claro dos... Lo que pasa es que se mataron a seis millones de manera sistemática y paulatina, que es un espanto, una frialdad. Pero si tú o usted analiza perfectamente los discursos de Hitler, decir, claramente, los discursos de Hitler y Rajoy, por ejemplo, y Bush o cualquier... Tener cuenta que hay el mismo desprecio a la gente. Están haciendo una política que son conscientes de que está llevando al hambre y a la desesperación a la gente y no les importa. Y esto es lo mismo que Hitler. Es decir, ¿qué le importa? Tres leches. Y a ellos les importa tres leches. Ahora, ellos no se consideran fascistas. ¿Por qué? Porque no llevan uniforme, correaje, no levantan el brazo. Pero eso es lo externo, lo barato, lo que no tiene significación. Lo que me parece que es lo más significativo es una política económica que lo llevan desde 1945 porque Hitler ganó la guerra, finalmente. Es decir, desprecio absoluto a la gente, a los emigrantes, a gran parte de la humanidad. Es decir, ellos hacen una política conscientemente, porque no son tontos, que están llevando al hambre a dos tercios de la humanidad. Es decir, hay dos tercios que viven en la hambruna más absoluta, que se están muriendo de hambre. Y si no es más lejos, aquí en este país, ya vamos por dos millones. Y si usted está haciendo una política que está llevando dos millones al hambre, a la desesperación y a la miseria, no le importa a usted. Eso no es cosa mía, ¿no? Yo hago la política que tengo que hacer. No hay otra política posible. Eso que es fascismo puro, ¿no? Eso yo lo llamo fascismo. Desprecio al ser humano. Bueno, ahora, luego pueden ser católicos, cristianos, amantes de tal, la señora van a misa, creen en Dios, en la Virgen y en la caridad. Pero eso es falso, ¿no? Eso es falso. Poner esas contradicciones es también tarea y labor de los escritores. Lo sabemos, pero a veces no nos paramos a verlo, ¿no? No nos paramos a verlo y se caramba. No nos detenemos, a ver, a constatar ese hecho tan terrible, ¿no? Entonces, sí, la pregunta que estaba haciendo yo, bien, tú tranquilo, ¿tú qué tal lo llevas? ¿Qué pasa? ¿Te estás cansando? No, no, no. Oye, si me cajeran una cervecilla estaría mejor. Bueno, no está prohibido, ¿eh? Ya no lo sé, ¿no? Ah, no, no es una cervecilla, por eso estoy aquí. No, yo sé que no da para hablar, aparte que yo soy malo hablando de mi novela, ¿verdad? Puedo hablar de cualquier otra novela. Sí, sí, bueno, no, te preguntaba, me interesa esta pregunta que te he lanzado, que no sé si me escuchaste bien, que era sobre, bueno, o sea, además… Sí, sobre el personaje, Andrés, Andrés… Sobre, bueno, es la frase de Adorno, te lo hablaba sobre la poesía, si es posible, es más, si dices que ni siquiera ha pasado el holocausto, estamos en un holocausto… Yo te digo, y ahora qué… Vale, no, si hay… Esa es mi respuesta, que yo creo que está muy clara, y ahora qué, es que hace falta que maten a 6 millones, y ahora qué, es que no están muriendo, hay más de 6 millones de muertos, desde el año 45 ahora hay mucho más de 6 millones de muertos, muertos evidentemente que podían no haberse producido, o sea, muertos, ¿no? Entonces, en cambio Hitler fue denostado finalmente, pero ni Bush, ni Reagan, ni los presidentes norteamericanos, Obama, no son, o como decía aquella, el Mohamed, decía, no, ese presidente norteamericano es Mohamed, no, Obama, bueno, ese hombre, no son conscientes de lo que están haciendo, evidentemente, ¿no? Están en una correa de transmisión enorme, un gran operativo, ellos no se consideran que son responsables, o la política de Rajoy, por ejemplo, de Zapatero, un poco antes, ¿no? No son conscientes de eso, entonces hay muchos holocaustos, continuamente están ocurriendo holocaustos, pensar que hay… Yo te diría, se puede, qué tipo de novela, gracias compañero, qué tipo de novela se puede hacer sabiendo que están muriendo de hambre o de desesperación, o condenados a la pobreza, a la desesperación, o condenados a 30 años de trabajo repugnante, es decir, cabe la poesía, pues parece que sí, porque está la gente haciendo poemas, la gente actúa como si eso no existiera, como si fuera inevitable, y no es inevitable, es evitable, absolutamente, ¿no? Pues yo ahí no lo digo así tan descarado, pero se puede ver que es evitable, ¿no? Es evitable completamente, se puede hacer un mundo, crear un mundo mejor, está en nuestras manos, nada más. Bueno, yo es que preguntaba de nuevo si tú crees el espacio que pueda tener la poesía, porque viendo, por ejemplo, tú… Sí, es por la luz, para que no me haces soldado, ¿no? Bueno, sí, estoy con un combate contigo aquí. Leyendo tu novela, vamos, o sea, no hay ni una sola metáfora, ¿no? Entonces, por eso me interesa saber tu relación con la poesía. No, las metáforas son engañosas, las metáforas no me gustan, yo estoy jodido con las metáforas. Las metáforas han acompañado al fusilamiento y a la… la poesía ha acompañado al fusilamiento, hay otra poesía que ha acompañado a la liberación y a la lucha, pero las novelas hay… no hay metáfora. La metáfora, la realidad está bastante camuflada, bastante disimulada, para que ahora la disimulemos o la iluminemos con luces extrañas. Yo quiero contar lo que pasa y con la máxima claridad posible y que se me entienda todo. No hay metáfora. Y si me apuras, ni pérboles, ¿no? No, no hay nada. Bueno, algo hay, ¿cómo que no hay nada? Claro, es decir, no hay adornos ninguno. Sí, no hay adornos. En sí mismo es un adorno, ¿no? Claro. Pero digamos, en tus lecturas, en tus aficiones, o sea, ¿tienes una… sobre la retórica, es decir, ¿qué te interesa a nivel de literario? La palabra justa, la palabra verdadera, ¿no? Crear buenos personajes, buenos conflictos, desarrollar bien. Yo creo que hay un orden interno en la literatura, que hay una manera, una manera que la literatura no es ponerse a escribir sin más, ¿no? Hay una estructura que es una estructura antigua, que es la estructura del relato, la manera de contar, ¿no? Y con una especificidad, que es la novela contemporánea, donde yo de alguna manera lo sé hacer, ¿no? Bueno, no es algo que sale por casualidad, ¿no? Evidentemente. Pero entonces, lo contrario, la poesía no es lo contrario, la poesía acompaña, acompaña a los dictadores, acompaña a los… A los dictadores. Claro, absolutamente. Hay grandes poetas que acompañaban a Hitler y filósofos, y la universidad en pleno estaba con Hitler, no protestó ninguno, ¿no? No protestó a nadie, ¿no? Eso se sabe bastante bien. Las comunidades de vecinos, ¿no? Porque primero se prepara la gente para… que ya está apareciendo. Se prepara la gente para que vaya adaptándose a su manera de pensar, de ver, ¿no? Hay el contrario normal que se empezaran a matar a los judíos. Primero empezaron a matar comunistas, socialistas, antes, antes, antes. Eso les dio que pensar a los grandes empresarios alemanes que eso era la gente que lo iba a defender perfectamente. Desmiedo, desmiedo a que haya otra sociedad nueva, que eso es lo que… ese es el significado de Hitler, no es otro ninguno, ¿no? Entonces, claro, tenían sus poetas, ellos tenían sus poetas, sus filósofos, sus cantadores. Había otros que no, pero ellos… ellos siempre tienen poetas. Bueno, ya, pero digamos, novelistas, cineastas, escultores, pintores… No, las dictaduras tienen sus escritores. Ya, bueno. Perfecto, no hay ningún problema. Ya, pero que no sé… Con esa trampa de que el arte es puro… Es una trampa, el arte es puro. Es una trampa de narices, ¿no? A ver, es que me hace ser un poco batallador, como me has dicho lo de la gorra, entonces lo de la poesía… Bueno, aparte que yo estoy casado con una poeta, entonces te hablo de la palabra poesía y me nombras la dictadura. No sé, una conexión directa, pero bueno… Que no significa nada. Que quiero que me… Decir poeta no significa nada, ¿no? Significa poco. O alguien que tenga la poesía, o novelista, tampoco necesita nada. ¿Qué significa? ¿El de izquierda por ser novelista? No. O por llevar una gorra de soldado, de soldado, no, tampoco. ¿Y qué significa llevar una gorra de soldado? Nada. Que me ha llamado la atención. Yo también tengo gorra, porque ya no me puede dar el sol en la cabeza, ya tengo una cabeza desnuda de todo… De toda ficción, y entonces el castillo en la cabeza. Es una orden del médico, ¿no? Pero me hacía recordarla. Pero la gorra no hace el monje, no, eso, llevar gorra, llevar sombrero, eso, no. Oye, si quieres una manita, si consigo… Pero, pero, no, no, compañero, no, cuidado, compañero, además tienes una… A ver, no sé si me dará un poco… Pero cuidado con eso. Me quedará un poco más borroso, pero bueno. Pero cuidado con eso, no, cuidado con eso de… Es pintor, es escritor, es poeta. Joder, yo estoy cansado de escritores, de poetas y pintores. Son servidores de la represión más dura y más canallesca. O sea, pero ellos a veces ni siquiera lo saben. Bueno, es que no, nosotros estamos… Mi arte, yo bailo, yo pinto, ¿no? Yo no tengo nada que ver con ello, ¿no? Es cuidado, esto es jodido, esto es cuidadoso, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero yo no predetermino, por favor, lo de tu compañera, poeta, que me parece que sé quién es, ni tu manera de… Nada, si la pregunta era simplemente tu interés particular que puedas tener, si quieres hacer en tus lecturas, porque es una cosa… La curiosidad me llama a hacerte las preguntas. Entonces, siendo tu estilo totalmente tan ausente de metáforas, ¿me entiendes? Que me parece muy… o sea, justificado totalmente, porque la acción y todo va por otro lado. Y sobraría, efectivamente, no lo vería ahí dentro de tu estilo, eso produciría un chirriar. Pero quiero saber también, aparte, igual que a mí, bueno, pues el pinto figurativo me puede interesar otros estilos, otras cosas, otras disciplinas, y entonces era tu particular acercamiento a la poesía. Ya, 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 pero a veces los poetas son decoradores de interiores, ¿no? Utilizan las palabras como muebles para donar habitaciones, ¿no? A veces, a veces. Que si te puedo decir poeta, no es decir nada. Bueno, como un pintor puede hacerlo para decorar y hacer juego con las cortinas, ¿no? Puede ser Tapie, ¿no? Que es un estafador, pero… o un novelista, pues no, eso no… Y luego, porque si esa inventa un término, a mí me hace mucha gracia, que es un término para justificarse ellos, ¿no? Que es el artista, ¿no? A mí me molesta normalmente. Ellos para justificarse, porque ellos están convencidos que son los que mandan porque son los más listos y los mejores, ¿no? Una especie de albinismo social. Entonces, por eso dan becas y ayudan y se hacen amiguetes de lo que ellos llaman artistas. Es decir, que ellos creen que hay gente que ya nace con esas características de ser artistas. Lo mismo que ellos también están convencidos que ellos han nacido ya y son diferentes. Y son diferentes a los demás, ¿no? A los demás humanos. Y eso hay que tener, a mi juicio, bastante cuidado con esas concepciones del arte. Tiene que ver la división social del trabajo, tiene que ver mucho en qué familia se nace, porque los padres están siempre trabajando, son peones de albañil. Ese cerebro del niño no le hablan, no tiene mento. Y están condenados a ser también peones, peones de albañil. Y eso es la jodienda, ¿no? Por eso es tan importante que haya educación gratis hasta los 25 años, ¿no? O sea, que no lo vamos a tener más, ¿no? Evidentemente. Entonces, y el arte también tiene apellidos, no existe el arte por el arte, ¿no? No existe alguien que escriba o que pinte, que no tenga ideas políticas y que esté de acuerdo o no esté de acuerdo y ponga su arte al servicio o no al servicio. Pero cualquiera, hay carpinteros también y alfareros y zapateros, ¿no? Que están o no están. Entonces, la frase del... ¿Cómo es la política en la literatura? ¿Es como un escopetazo en una sala de conciertos? ¿Qué te parece? Eso es de Stendhal. Sí. Eso es de Stendhal, que precisamente no hablaba más que de política. La literatura... No hay más que dos maneras de escribir una novela, una poesía o cualquier cosa. Dos fundamentales, hay más. Entonces, o está de acuerdo con el sistema o no está de acuerdo. Eso es... Y luego... Oye, pero esa frase parece un poco de bus, o estás conmigo, o estás contra mí. No, 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 o estás con el sistema o no estás con el sistema, eso no es una persona, hombre, no, no. O estás con el sistema o aceptas el sistema o no lo aceptas el sistema. Y luego puede ser bueno y malo, porque luego hay buenos escritores que aceptan el sistema, malos que no, etcétera, pintores, etcétera. No hay... Yo creo que hay que ser un poco más radical, ¿no?, en estos momentos... En estos momentos que son... que siempre han existido, nunca hemos estado tranquilos nosotros, ¿no?, siempre hemos estado, como en cualquier sociedad, ¿no?, siempre estamos en crisis, ¿no? No tenemos que dejar que nos engañen, ya están bien, ¿no?, porque es un cabreo ya grande, ¿no? Bueno, te voy a dejar un minuto para que sigas con la cerveza, porque tenemos que cambiar la cinta. Vamos a hacer una pausa de un minuto. No todavía de lo que he pintado. No, no, no. Mejor, mejor. Mejor, ¿no?, sí. Estaba mirando esto, pero esto no es tuyo, porque ya estaba el año pasado. No, no, no. No, yo también era figurativo, así un poco como Cocosca, ¿verdad?, ¿sabes?, por decir algo, ¿no?, la mezcla de... ¿Ya has terminado? Espera, déjame un momento. Tan largo. Venga, seguimos, sí. A ver, ¿me dices sobre los mojados? No, esperaba que me preguntara, ¿qué significa esto? Se va a llamar hombres mojados, ¿no?, porque en la cárcel el término mojado son los que matan, los que han matado, ¿no? Un mojado es alguien que ha matado, mojar es matar, ¿no?, si no, no va a matar. Y hay gente que goza de un estatus aristocrático, en la cárcel son gente respetada. Y hay que dejarlos tranquilos ahí, ahí. Y hay gente que le importa dos narices la vida y... Los que han matado continuamente, los que han hecho más de una muerte, ¿no? Una muerte se puede hacer por accidente. Entonces se iba a llamar a los hombres mojados, entonces un grupo de amigos, bueno, ¿qué estás haciendo? Bueno, o sea, los hombres mojados. Dice, eso no les hace falta que llueva. Y digo, coño, y entonces de ahí salió el término. No es un término de argot de Lucía, que se llama talegario, ¿no? El argot de talegro de palegario, ¿no? Y tiene que ver con el destino, tiene que ver con muchas cosas. Con el destino. Das talleres literarios, ¿no? ¿Cuánto crees en ellos? Bueno, también podías, si quieres, hacer promociones. Yo doy clase fundamentalmente en la Escuela de Cine en San Antonio de los Baños, en Cuba, en La Habana, desde hace muchos años. En teoría del relato, intento enseñar a... o enseñarme a mí mismo también a contar historias, ¿no? Me parece que es bastante importante saber, ya que nos dedicamos a contar historias, ¿no? Y lo que hago es eso. También he dado en muchos lugares, también doy en Fuente Taja, en Madrid, algunas veces, ¿no? En talleres literarios, ¿no? Eso te sirve para aprender, para reflexionar sobre tu trabajo. Tu trabajo es que tienes que hacerlo bien, ¿no? Es tu trabajo, ¿no? Hay una dignidad del trabajador de hacer bien lo que está haciendo, ¿no? Si no, no lo hagas, ¿no? Y yo tengo ese prurito, ¿no?, de intentar hacerlo cada vez mejor. Bueno, no te he comentado que, de hecho, la ambientación de la novela, bueno, la relación con Malasaña, que es mi barrio también en Madrid. Bueno, yo vivo en Estados Unidos, pero siempre he vivido, desde que llegué a los 16 años a Madrid, y sigo teniendo estudio en Malasaña, ¿no? O sea, que para mí era muy familiar también este ambiente. Y además, bueno, me gustaría que me contaras un poco tu experiencia de, sé que estuviste en la Luna de Madrid, todo ese ambiente, bueno, que ha cambiado mucho, por supuesto. Háblame un poco ya para acabar, si quieres, de este tema. El gabinete, ¿cómo se llaman los abogados? Se llama el estudio, no, el bufete, el bufete lo tienen en la Gran Vía. O sea, no es Malasaña, sale bares de Malasaña, pero que he vivido 30 años allí en Malasaña. Ahora vivo en un pueblo, en la provincia de Granada, que también sale, ¿no?, para ver la novela. Y saco los lugares donde vivo porque me es más fácil para documentarme, ¿no? Y Malasaña porque viví ahí desde la famosa movida, la famosa movida que fue una reconducción artística hacia la nueva forma de capitalismo, ¿no? Y participé directamente en esa época, ¿no? Escribiendo, ¿no?, en la Luna de Madrid, Madrid me mata, en aquellas revistas. Porque también fue una especie de explosión de vida, ¿no?, después de la muerte del dictador, ¿no? La gente salía a la calle nada más que para divertirse, ¿no? ¿Así que vives en Estados Unidos, sí? Sí, 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 es donde el imperio, ¿no? ¿Cómo? ¿Donde el imperio? Sí, no, yo viví en Nueva York un año, no, eso importa el imperio, todos los países son malos, son buenos y malos, los países no son nada, el país es un país. Viví en Nueva York un año, sí. ¿Qué estuviste haciendo allí, en Nueva York? Escribiendo una novela. ¿Cuál era? Restos de Carmín. ¿Cuál? Restos de Carmín. Los saqué en el 98. Tengo 50 libros traducidos, me leen en 18 países, probablemente, o más. Y me han traducido al chino, y al ruso, y últimamente al chino. Ya no sé por qué, por favor. Bueno, pues ya estamos, me dicen que nos queda nada, un minuto. Si quieres decirme algo antes de que te enseñe el cuadro, por supuesto, que es lo último con lo que acabamos, pues es tu retrato o algo que se te quede ahí que quieras contar. No, te agradezco la atención de leer el libro, y me parece la idea muy bonita, muy simpática, y no corriente, ¿no? En ningún festival de novedad negra, o de cualquier actividad. Es bonito y es una atención que yo agradezco enormemente, ¿no? Porque pintar es como acariciarte, ¿no? ¿Cómo acariciarte? A ver si van a creer que ahora tenemos un lío aquí los dos. No, espero que no. Se nota que no. No lo sé. ¿En qué se nota? Cuéntame, a ver. Que no, vamos, un poco lo hablamos así tranquilamente. Hubiéramos utilizado metáforas. Bueno, tampoco hubiera habido nada malo en ello, ¿no? Es un tema ahora muy debatido. Además, está legalizado en la mitad de los estados el matrimonio gay en Estados Unidos. Sí, está en plena lucha eso. Está en plena efervescencia. Bueno, pues nada, te lo dejo. Lo dejamos aquí. ¿Listo? Entonces, sí, sal por aquí, por este lado. ¿Me permite mirarlo o no? Sí, sí, levántate. ¿Levántate y vienes? ¿Está previsto que se mide o no? Sí, sí. ¿Y qué opines? Además, lo que quieras. Sí, sí. Vente, vente para acá para que sigan viéndolo ellos en la pantalla. Sí, me has puesto ese rictus de repugnancia, sí. Ese es un excelente, excelente retratista, ¿eh? Excelente, ¿no? Treinta minutos. Bueno, pues viniendo de alguien que ha practicado la pintura, pues te aprecio también el... Muchas gracias, Juan. Espero yo ser tan bueno escribiendo como tú pintando. Gracias. 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 Gracias.